La historia de los diarios y reportes de los pioneros Salina, territorio de Utah, 1891 Salina, territorio de Utah Llega muy tarde Murió hace dos horas Las hermanas de la Sociedad de Socorro la están preparando La historia de los diarios y reportes de los diarios y reportes de los diarios y reportes de los diarios. ¡Suscríbete! Dos horas después Hermano Johnson Su esposa quiere hablar con usted Cariño Tuve el sueño más maravilloso Vi a un hombre con cabello blanco Y una barba blanca sentado aquí Junto a mi cama Me dijo que tendría y criaría siete hijas El hombre también me dijo Que habría un tiempo en que Todas servirían juntas Y que sería de gran gozo para mí ¿Qué? ¡Suscríbete! Ser digno para cuando la oportunidad se presente Es una lección que me tomó años aprender Y para mí, es de lo que una buena vida se trata 50 años antes Lago Madison, Ohio Pero cuando era joven, ser buen hombre era lo último que podía imaginar El rescate de Efraín El rescate de Efraín ¡Gracias! ¡Gracias! No era la primera vez que descuidaba al Indy Pero como era domingo, papá tendría que esperar para amonestarme Ellos se fueron a la iglesia Y eso me dio tiempo para tomar la decisión De emprender mi propio camino Siempre había amado los días de reposo Estaba decidido a mostrarle a mis padres Que podía poner mi vida en orden Y convertirme en un hombre de bien Durante un tiempo, trabajé por todo el país Aprendí lo que los demás sabían Incluso estuve en la Marina de los Estados Unidos Tres años después Estaba de regreso donde empecé En el puerto de Boston Pudieron haberse roto los platos del baúl Ya apresúrate, Efraín ¡Cuidado con esos barriles! ¿Qué? Hay que asegurarlos muy bien ¿Busca problemas, señor? Se ve que tienes mal carácter Sí, ¿y qué? ¿De dónde eres? Ohio, ¿quién pregunta? ¿Hace cuánto que saliste de allá? Tres años, ¿quién pregunta? Tres años es mucho para aquellos que te aprecian Sí Pues espero que nadie esté esperando mi regreso Porque pienso seguir viajando Por otros tres años más Puedo ofrecerme a cuidar tus pertenencias en tu ausencia ¿Por qué debería? Sí Sería de gran ayuda Gracias por su amabilidad Efraín, deja de perder el tiempo Hay cosas que tenemos que hacer Sabes que hay algo esta noche ¿Efraín? ¿Qué tipo de nombre es Efraín? No había escuchado un nombre tan peculiar desde... Desde mi tiempo en Nueva Guinea Allí había pájaros extraños Había de todo en Nueva Guinea Así de rápido como llegó el hombre del traje gris desapareció Una idea entró en mi cabeza Tomé la decisión de renunciar a la marina y regresar a casa Ahora en mi vejez lo veo claramente Como un niño había estado cerca de Dios Pero como marinero me había alejado cada vez más Era hora de regresar y arreglar todo con mis padres Ah, con eso es Buen chico Creo que se equivocó de casa, señor Madre Soy Efraín ¡Efraín! 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 ¡Mi muchacho! ¿Dónde lo enterraron? Cerca del South Oak Estaba convaleciente ¿De qué murió? Era viejo Efraín Tenía 52 Durante esos años en el mar Solo quería ser los orgullosos Ahora nunca podré Si tienes algún remordimiento Que sea por tu hermano Sidney Sid ¿Dónde está Sidney? Él ya se fue Por los espantosos mormones ¿Mormones? Conjuraron un hechizo sobre él ¿Dónde está? En el oeste Casi en el océano En Illinois Entonces voy a ir a liberarlo Sí Hazlo Lo más pronto que puedas Salvar a Sidney Era lo que mi madre quería Y me pareció Una buena oportunidad Para demostrar Que yo podía Hacer algo bueno Mirando al pasado Es claro Que todo lo que ha ocurrido En mi vida Fue una lección Que Dios quería Que aprendiera Así como la mañana En que un visitante Se detuvo A enseñarme Cómo cuidar mi cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 Y algunos días Las lecciones venían Una tras otra Después de escoger La vía de la derecha Un sentimiento de desesperación Un sentimiento de desesperación Vino sobre mí Y dominó todos mis pensamientos ¿Cuál es el problema, Acorn? ¿Soy un tonto? ¿Un idiota? Seguro Tomé el camino equivocado Algo está Algo está mal No sé No sé qué hacer Padre celestial Padre celestial A mantenerse en contacto a mantenerse en contacto conmigo A Sidney Están en casa ahora No quiero más de esta basura Mormona Ellos son buenos hombres cristianos Ellos traerán el mensaje de Jesús ¿Un profeta en nuestros días? Estas son cosas del pasado ¿Tú crees que Dios está entre nosotros? ¡Sin duda! ¿Por qué no hará nada Jehová el Señor? Sin que se revele su secreto a sus siervos, los profetas Amos 3-7 Pues si Dios le habla a los hombres Seguramente hablará con hombres sabios como yo y él Él y yo ¿Qué? Debes decir, hablará con hombres sabios como él y yo Eso En cualquier caso ¿Por qué Dios revelaría su palabra a un jovencito? Sí ¿Por qué el Señor le hablaría a un joven? ¿Cómo lo hizo con Samuel? Samuel 3-4 Señores Tengo ferviente testimonio Del propio Espíritu Santo De que Joseph Smith es en realidad un profeta de Dios Y mi testimonio es que Joseph Smith es un ladrón y un mentiroso Y creer en sus historias te coloca entre el más grande de los idiotas Y cualquier hombre que decida seguirlo Traicionaría a su madre ¡Basta! Usted ha cruzado una lina y no iré más Váyanse de nuestra casa Antes de... ¡No insistas! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos lo que hacen! ¡Vámonos! ¡Lárguense! No serás bienvenido en la escuela dominical Y olvídate de las actividades ¡Váyanse de aquí! De niño odiaba tu clase dominical Lo siento, madre Pero nadie puede calumniar a mi hermano mientras esté aquí Olvidó su sombrero Olvidó su sombrero Dime, ¿por qué le hablaría a un joven? Él le hablaría a hombres sabios como nosotros Como nosotros Efraín Tienes que saber que lo que les testifique a ellos es verdad Dios ha regresado a la tierra Y los ángeles guían a los hombres Estaba a punto de morir por una grave fractura Pero gracias a la imposición de manos sané ¿Fuiste sanado? ¿Como Cristo sanó a otros? Ten Es el libro de Mormón Esa misma noche Escogí seguir mi viaje con Sidney y los mormones Otra aventura estaba a punto de comenzar Y volvamos a vivir con Dios Debí saberlo desde el momento en que volviste ¿Qué? Siempre has traído Y siempre traerás problemas Nos abandonaste una vez Y lo volverás a hacer Madre, solo... Lo único que traes es vergüenza a tu padre y a mí ¿Por qué estoy tratando de hacer lo correcto? ¡No! Porque solo piensas en tu persona No está en ti convertirte en un buen hombre No está en ti Una vez más A los ojos de mi madre No había logrado ser bueno Así que hicimos lo que quería Nos despedimos Y salimos hacia la ciudad de Joseph Tenía muchas preguntas Pero todas fueron contestadas Mi determinación de ser un defensor del Evangelio de Sion Y su causa Creció en mí Ese mismo año Fui bautizado Mientras que al otro lado del mundo Un jovencito también fue bautizado Su nombre era Tomás Dobson Preston, Inglaterra Tú tienes dones, Tomás Que el Espíritu te ayude a cultivarlos Bendecirás a otros con ellos ¡Mormones! ¡Nos encontré! ¡Están por allá! ¡Corre, Tomás ¡Corre! No, no, no. No, no, no. ¿Sabes qué es lo peor de tener varias esposas? Tener varias suegras. Él cree que es gracioso, pero no lo es. Hermano Brigham, arsa. Efraín, hay algo que me gustaría que hicieras por mí. Antes de pasar otro minuto en este lugar, por favor, ve a casa y afeítate esa barba. Sí, hermano. Ni lo menciones. Yo no soy como mi hermano. Bueno, ¿a ti qué te sucedió? Parece que te lamió un gato. Quedé como una cebolla pelada. Hermano Hanks, le pedí que se afeitara. Sí, hermano Brigham, lo hizo. Bien, entonces vaya a casa y hágalo bien. Es un hombre de estricta obediencia sin importar la naturaleza de mis solicitudes. Es un hombre en quien puedo confiar las más importantes visiones. Gracias. 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 ¡Oh, extraordinario, maravilloso! Realmente tienes un don, Tomás. Algún día serás de gran fortaleza para aquellos con pesadas cargas. Tenía que decírselo. Durante los siguientes años, trabajé llevando el correo ida y vuelta del lago Salado hasta San Luis Hice el viaje más de 50 veces, tantas veces que se convirtió en mi rutina Crucé las llanuras durante cada estación del año Llegué a donde debía sin importar las condiciones Una vez más, estaba siendo preparado En uno de esos viajes, se me advirtió de una salvaje tribu que acampaba a orillas de mi ruta Pero en lugar de evitarlos, tuve el deseo de acercarme a ellos Me llevaron a la tienda del jefe Parecían muy felices de mi esfuerzo por acercarme a saludar ¿Tú quién eres? Vivo en las montañas Y soy de la tribu cuyo jefe es Brigham Young Él habla con el Gran Espíritu Hay algo más que quiero saber ¿También habla usted con el Gran Espíritu? Uno de nuestro grupo se cayó de su caballo mientras cazaba búfalos No puede moverse Espera aquí ¿Qué es lo peor de tener varias esposas? Por favor, habla con el Gran Espíritu Jesús, sálvalo y te dejaremos ir Necesitaré agua limpia ¿Qué W no? No puede ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Preston, Inglaterra! ¡Preston, Inglaterra! ¡Preston, Inglaterra! ¡Preston, Inglaterra! El profeta dijo, vayan. Y debemos ir porque sé que esta es la verdadera iglesia de Dios. Hijo mío, ¿aceptará la iglesia? ¡Preston, Inglaterra! Y tiempo después... Hijo... Apenas puedo poner un pie delante del otro. Déjame repetirlo, madre. Yo no quería ser parte de esto. El Señor cuida de sus hijos. Por tus esfuerzos serás bendecido. ¿Cuál es el problema? ¿Problema? Oh, no, no hay ningún problema. Solo el hecho de que encontramos a Jonathan Stone devorado por lobos. No. ¿El hermano Stone? No puede ser. Sí puede ser. Y lo es. Hermano Docton. Me han dicho que usted baila Giga. Los santos podrían utilizar algo de alegría. Nos ayudaría mucho. Le dará alegría a otros. No a mí. No. En octubre de 1856, me contrataron por una carga de pescado que saqué del lago Utah. Esa noche me alojé en la cabaña de Gerny Brown. Construíamos este muro y dijo, Oye, Efraín, ¿qué tan grueso es este muro? Realmente, creo que toda mi vida había seguido un plan que me preparaba para lo que se convirtió en mi mayor aventura. Efraín. Efraín. Sí. Sí, hermano Brown. Los hermanos de la compañía de carros de mano están en problemas y necesitamos de usted. ¿Los ayudará? Sí, bueno. Iré si me llaman. Efraín. Los hermanos de la compañía están en problemas y necesitan de usted. ¿Los ayudará? Sí. ¿Y si nos muerden en la noche? Quédate tranquila, no habrá ningún lobo mientras yo esté aquí. Allí estaba yo en el suelo, mirando a los ojos del más grande y salvaje lobo que había visto en mi vida. No sabía qué hacer. Entonces, una voz me dijo, Pínchale el ojo. Así que le pinché el ojo. ¿Y saben qué hizo? Empezó a huyar como un pequeño cachorro y huyó. No me molestó de nuevo. Y sé que no te molestará. Me tiene miedo. Dios te bendiga. Las noches están más frías. ¿Te sientes bien, Tomás? No realmente, madre. Tengo que decir que no. He esperado 19 años para hacer este viaje, hijo. Si resistes un poco, seremos bendecidos. Bueno, déjame decirte cómo me gustaría ser bendecido. Si tengo que oír a ese hombrecito decir una vez más cómo le pinchó el ojo a un lobo. ¡Yo le voy a pinchar el ojo! Lo siento. Solo estaba tratando de calmar su temor. Tomás. Lo siento mucho. Ha sido un viaje difícil para él y... Hermano Dobson. Hermano Tyler. Tomás. Una asignación para usted. Me gustaría que aceptara una posición... en el escuadrón de entierro. ¿Hay tantos entierros que necesitamos de un escuadrón? Sí. Gracias, hermano. Disculpe. Disculpe, hermano. Aún no conozco su nombre. ¿Está evitándome? Lo siento. Es difícil para mí hablar con una jovencita... una linda y hermosa jovencita... cuando no me he bañado en cuatro semanas. ¿No se ha bañado en cuatro semanas? Qué impresionante. Huele como si solo hubieran sido tres. Gracias. A la mañana siguiente... me dirigí hacia Lago Salado para saber... lo que el hermano Brigham necesitaba que hiciera. ¿Es usted Efraín Hanks? ¿Quién pregunta? Un mensajero Del hermano Brigham Resulta que mientras yo buscaba al profeta Él me estaba buscando a mí Como lo dije en la conferencia Toda la piedad del mundo No va a proteger a esas almas del peligro Debemos demostrar nuestra fe A través de nuestras acciones Esa es la religión Y ese es el deseo del Espíritu Santo que poseo Vayan Y traigan a los santos Que aún están en las llanuras Me prepararé E iremos en pocos días Estaré listo el jueves Hermano Brigham Yo ya estoy listo El Señor nos prepara A cada uno de nosotros Para los fines por los cuales Se nos ha puesto en esta tierra Las oportunidades son colocadas Frente a nosotros Y si damos todo lo que podemos Se nos dará la capacidad Y el poder En una proporción desconocida Aunque los días todavía eran calurosos El hermano Brigham Sabía que pronto Todo cambiaría Aquellos con fuerza Crucen y vuelvan Para ayudar a los demás Aquellos con fuerza Crucen y vuelvan Para ayudar a los demás Aquellos con fuerza Crucen y vuelvan Para ayudar a los demás Aquellos con fuerza Crucen y vuelvan Para ayudar a los demás ¿Has oído al Capitán Martin, Thomas? Estarán bien. Estarán bien. ¡Manténganse a la derecha! ¡Hay peligro a la izquierda! ¡Hay peligro a la izquierda! ¡Manténganse a la derecha! Hermano Albert, ¿nos haría el honor de subirse a nuestro carro? Estupendo. Dios los bendiga por su bondad. Me siento un poco débil hoy. Normalmente hubiera cruzado yo y habría ayudado a otros, pero hoy es la excepción. Soy un buen nadador, deberían verme. Podría cruzar sin ningún problema, estoy seguro. Pero hoy no me siento muy bien. Me siento mal, veo a los otros y desearía poder ayudar, pero... El agua está fría. Hermana, le ayudo con el carro. Dios los bendiga, Capitán. Ven. ¿Quién nos va a ayudar, mami? El señor ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, Paul. Ven, vamos con los demás. ¡Manténganse a la derecha! ¡Hay agujeros profundos a la izquierda! Muchas gracias. Estaba muy profundo y hicieron un gran trabajo. Estoy muy agradecido de estar del otro lado. Que Dios los bendiga, hermano. Gracias. Sujétate bien. Prometí caminar cada paso de la ruta hacia acción, pero... No creo que los ríos cuenten. Quiero decir, son muy profundos y muy húmedos y... No creo poder haberlo logrado yo solo. Nada bien, pero... ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ayúdenlos! ¡Ayúdenos! ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Que alguien los ayude! ¡Sálvate tú o los dos se ahogarán! ¡Nos estamos ahogando! ¡Rápido! ¡Vá deprisa! ¡Que alguien los ayude! ¡Se están ahogando! ¡Aquí sujeten esto! ¡Agárrense! ¡Abandónalo! ¡Déjalo ir con el agua! ¡No! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Padre, necesito tu ayuda! ¡Padre! ¡En la colina! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Doy testimonio a ustedes en este día! ¡Que Dios vive! ¡Él nos protegió y salvó a mi hijo y a mí! ¡Sin su ayuda nos hubiésemos ahogado en el agua! ¡Todos los que escuchen mi voz, entérense que un milagro se ha vivido en este día frente a ustedes! ¡ markedle! ¡Eh! Te... te traje un regalo. Mi madre dice que si uno frota estas hojas en las manos, las suaviza y las sana. ¿Puedo? ¿Está funcionando? Sí. Creo que está funcionando. Hermano Dobson. ¿Puedo? 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 ¡Gracias! Él ayudaba a todos los que pudieran. Oh, Albert. Él está bien ahora, niños. Él está con el Señor. Permítame. Por favor. Permítame. Dio todo por el Evangelio. ¿Puedo? ¿Puedo? Fue un viaje bastante agradable por unos días Aunque mi vagón con suministros para la compañía de carros de mano No era la forma más veloz de viajar Pero al comenzar la siguiente estación Lo que Brigham profetizó sucedió Estar en las llanuras en esas condiciones Significaba que todos arriesgábamos la vida ¡Efraín! ¡Efraín, escúchame! ¡Nos refugiaremos aquí hasta que se vaya la tormenta! ¡Estaremos hasta la primavera! Inútiles, absolutamente inútiles Caminaré mejor sin ellos No sirven de nada ¿Dejarás tus zapatos? Sí, ya son inservibles Puedo tenerlos, por favor Ya no son útiles Ya no te servirán de nada Tómalos, Elizabeth Gracias Para la sopa ¿Qué? Ella quiere hervirlos Y hacer un caldo para su familia ¿A esto hemos llegado? Que no hay nada más para comer Que un poco de caldo Hecho de unos viejos y repugnantes zapatos ¿Qué hay de ella? Elizabeth Bradshaw Es una maravillosa hermana Tuvo dos esposos que murieron en Inglaterra Pero ella no renunciará a Sion Luego de abordar un barco En Liverpool Y de estar a punto de zarpar Sus dos hermanos ricos Llegaron y le pidieron Que no llevara a su hijo Con los blasfemos mormones A tan horrible lugar Le prometieron que si se quedaba Nunca tendría que preocuparse por dinero Pero ella abrazó fuerte a su hijo Y le dijo a sus hermanos El evangelio es verdadero Joseph Smith es un profeta de Dios Y nosotros vamos a Sion La hermana Bradshaw sabe Que hay posesiones más preciosas que el oro ¿Qué es lo que se sientes más preciosas que el oro ¿Qué es lo que se sientes más preciosas de la tierra? ¿Qué es lo que se sientes más preciosas que el oro Reddit Allred había sido asignado a esperar con los suministros en South Pass hasta que los vagones llegaran. ¿Sabes qué es lo peor de... ¿Tener varias esposas? No. De estar aquí afuera en la ruta todo el tiempo. Labios agrietados. Yo sé cómo arreglar esto. Recoge uno de los frutos que están en el camino y frútalo en tus labios. Suena como una extraña cura. No los curará, pero ya no te los lamerás más. Hermanos, regresemos. Es imposible que haya alguien aquí. O se detuvieron en Nebraska o murieron congelados. ¿Recibieron órdenes de volver? ¿Órdenes? ¿Quién nos las daría? ¿Vas a ir, Efraín? Aquellos con fuerza, crucen de regreso y ayuden a los demás. Si aún les quedan fuerzas, por favor, vuelvan y ayuden a los demás. Si pueden, por favor, regresen y ayuden a los demás. Hijo, quédate del otro lado. Los demás tienen botas. No regreses, por favor. Recuerda, hijo. El Señor nos ayudó la última vez. ¿Lo recuerdas? Volveremos a hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Necesito que seas fuerte. ¿Podrás? Por favor. Hermana Bracho. Esperaba que su hijo pudiera ayudarme a cruzar el río. ¿Qué dices, hijo? ¿Podrías ayudarlo? Eso es. Gracias. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hermano Dobson! ¿Podría ayudar a estos santos a salir del pantano? ¡Sí, capitán! Pero primero, ayudaré a cruzar a los demás. Él viene a ayudarnos. Sí. Está ayudando a otros. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es extraño como tus pensamientos te hablan al tomar una mala decisión. ¿Recibieron órdenes de volver? ¿Quién nos daría? El Señor nos prepara a cada uno de nosotros. Mantente de pie, Fain. ¡Van en la dirección equivocada! ¡Vamos a casa! ¡Están acampando o muertos! ¿Cómo sabes eso? Te haré una propuesta. Hay un buen lugar para acampar por aquí cerca. Ustedes esperen ahí y nosotros iremos a buscarlos. ¿Cómo lo harán si nosotros no pudimos? El hermano Brihan me envió a encontrar estos santos. Y lo haré. O moriré en el intento. Vamos a esperarlos. Efraín, ¿los ayudará? Sí. Trato de hacerlo correcto. ¡Mantengan el fuego ardiendo, chicos! Arsa, ¡Dun! Arsa, ¡Dun! Madre, a pesar de nuestras oraciones, no están mejorando. Están empeorando. ¿Es esta la bendición de la que estabas hablando? Por favor, Señor. Necesitamos tu ayuda ahora. O no habrá ningún sobreviviente entre nosotros. En poco tiempo, nuestro vagón se atascó en la nieve. Decidimos que ellos esperarían por ayuda y yo seguiría buscando. Incluso a caballo será difícil. No moveremos montañas y nos quedamos sentados. Vi lo que hiciste. Ayudar a los demás en el río. Fue algo muy impresionante. Tomás, ¿dejaste a alguien en Inglaterra? Sí. ¿Es bonita? Sí, lo es. ¿Dejaste a alguien en Inglaterra? ¿Sí? ¿Es... guapo? No. En realidad no es guapo. Solo trataba de no mirarlo mucho. Mírame. ¡Arriba! ¡Es hora de irnos! Es mejor que me vaya. ¡A todo el mundo arriba! ¡Es hora de irnos! Voy a cuidar de ti. No, Tomás. Estaré bien. Ayuda a los demás. ¡Arriba! ¡Es hora de irnos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es hora de irnos! ¡Vámonos! ¡Efraín! ¡Efraín! ¡Efraín, los encontramos! Poco tiempo después, Joseph A. John y Abel Gard me encontraron. Ellos hallaron a la compañía de carros de mano Martin en Red Buttes y dejaron varios hermanos para ayudarles. Viajaban de día y de noche para volver e informar al hermano Brigham. Llevaban prisa y me exhortaron a seguir buscando y ayudar en lo que pudiera. La historia de las necesidades que vieron me sorprendió. Yo sabía que los santos no tenían alimentos, así que pedí algo que estaba plantado en mi corazón. Padre celestial, nos has dicho que pidamos lo que necesitamos. Te pido ahora que pongas un búfalo delante de mí. Misericordio, señor. ¿Por qué tardaste tanto? Era sumamente extraño encontrar un búfalo en ese lugar en esa temporada. Sabía que la mano de el Señor lo había permitido. Sabía que Él había permitido que ese animal se alejara de su manada durante ese duro invierno. Lo despellejé, lo preparé y lo coloqué sobre mis caballos. ¡Hermanos! 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 El sol estaba una hora sobre el occidente Cuando noté algo en la distancia Vi movimiento Supe que era la compañía de carros de mano Dirigida por el capitán Edward Martin y Daniel Tyler Lo que mis ojos vieron al caminar entre ellos Es algo que jamás podré borrar de mi memoria Toda preocupación que tenía sobre mi propio bienestar Desapareció ¡Gracias! 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 75 76 76 76 76 És Diwolf Az Enfin umi Debo decirle, querido hermano, que uno de nuestros hermanos nos dio una profecía que decía que habría un festín de carne de búfalo cuando nuestras provisiones estuvieran terminándose. Gracias. Usted y Dios nos han rescatado. Por esto será conocido por generaciones. ¿Cuál es su nombre, hermana? Alice Dobson. Preston, Lancashire, Inglaterra. Mi hijo no se siente bien y esto sin duda le aliviará. Hemos pasado por mucho. Tal vez sería mejor si descansáramos un día. Aunque estén agotados y muy hambrientos, capitán, debemos seguir moviéndonos o todos vamos a perecer. Perdónenme, hermanos. Sí, hermana. Es mi marido. Es mi marido. Por favor, hermano Tyler. Él es un buen hombre. Fue presidente de nuestra rama en Londres. Nos ha donado sus raciones por varias semanas. Lo siento, hermana, pero no puedo bendecir a un hombre muerto. Hermano Hanks, le ruego que se quede y lo prepare para el entierro. Hermano Martín, hay dolor en la carpa de los Blair esta noche. El Señor nos utilizará como sus manos. Si estamos listos y somos dignos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué están haciendo? Ninguno de nosotros está limpio. Pero debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para poder pedir al Señor por sus bendiciones. ¿Cuál es su nombre, hermana? David Blair. Mi esposo. David. David Blair, te ungimos con este aceite consagrado y te pedimos en el nombre de Jesucristo respirar y vivir. El efecto de la bendición fue inmediato. El hermano Blair se sentó y comenzó a cantar un himno. La historia se propagó rápidamente y todo el tiempo que estuve entre ellos me dediqué a bendecir a los enfermos. Bendije asientos. Faltaban varios días antes de que nos reuniéramos con los vagones de suministros. Quedaba mucho por hacer. Efraín. Hermano. Aunque casi a diario, más hermanos llegaron desde el Valle Salado. Fueron una gota en la inmensidad del río de nuestras penas. Lo estás haciendo muy bien, hijo. Toma un poco de caldo. Te hará más fuerte y calentará tus pies. Madre. Quiero decirte que lo siento por los problemas y el dolor que he causado. Perdóname. No te preocupes. He sido mi propio enemigo en este viaje. He enterrado a muchos santos en este viaje. Pero pronto otros me enterrarán a mí. Come. No hables más. Mañana será un día cálido. Primero mi padre. Y después yo. Ahora vuelvo. Hermano Hanks. Sí, hermana. Es mi hijo Thomas. No se siente bien. Y todos en la compañía dicen que usted tiene... un don. pueden bendecirlo. Pueden bendecirlo. Eso no es lo único Hermana, tendremos que cortarlos. Sus pies están muy quemados. Por favor, hermano Hanks. Por favor, pídale ayuda a Dios. Él es un gran bailarín de Giga. Mira, aparte del Evangelio, es todo lo que tiene. En el pasado he amputado extremidades menos lastimadas. Por favor. Hermano. Tomás. ¿Tienes fe en el Salvador, quien tiene todo el poder? La tengo. La tengo. Pero no soy digno. He sido lento y débil en mis acciones. Todos lo hemos sido. Hermano. Es usted un hombre santo. Tengo muchas fallas que no puedo contarlas. Bueno, ¿y cómo es entonces que hace tanto bien? Intento. Thomas Dobson. tu momento para dejar este mundo aún no ha llegado. Todavía tienes trabajo por hacer. Tengo. Te lo prometo. Aunque están lastimados, tus pies serán sanados. A través de tu fe, Dios será glorificado y otros oirán y hablarán de este día, durante años por venir. Aprenderán de ti en maneras que aún no podemos entender. Thomas Dobson, en nombre de nuestro Salvador, te suplico, levántate y anda. ¡Ay, hijo mío! Muchas gracias, hermano. Thomas, los hermanos tienen el espíritu de caído. Tienes la fortaleza para levantarlos como tú has sido levantado. ¡Tú puedes, hijo! Tienes la fortaleza para levantarlos como tú has sido levantado. ¡Feliz Norte! Tienes la fortaleza para levantarlos como tú has sido levantados como tú. Es un buen hombre, hermano Hanks Estoy segura que donde quiera que esté su madre Está muy orgullosa de usted Muchos necesitaban ser rescatados ese invierno Y yo era uno de ellos El Evangelio de Jesucristo significa oportunidades de servir Nos ofrece el privilegio y la responsabilidad de cambiar Y ser mejores de lo que éramos Supe que el Señor cuenta con los hombres para hacer su obra Tomás usó su talento y levantó los ánimos de muchos hermanos Había intentado elegir el camino correcto y ser digno del Señor Me gusta pensar que juntos hicimos la diferencia Los pies de Thomas Dobson nunca volvieron a sufrir una enfermedad Los siguientes voluntarios trajeron zapatos Pero no pudo usarlos porque sus pies estaban muy hinchados Caminó los últimos kilómetros hasta el valle de Salt Lake Con trapos cubriendo sus pies En 1866 se casó con Katherine Beatty A lo largo de su vida inclinó su cabeza en profunda reverencia a Dios Y a Efraín Hanks por haber sanado sus pies 50 años más tarde En la reunión de los sobrevivientes de la compañía de carros de mano Willie Martin El baile de Thomas Dobson Fue analizado como un momento que cambió vidas Arsa Hinkley se mantuvo como fiel miembro de la iglesia a lo largo de su vida Su hermano, Ira Hinkley, era el abuelo del presidente Gordon B. Hinkley Daniel Tyler se asentó en Beaver, Utah Donde sirvió durante muchos años como patriarca Todo lo que se sabe de Alice Dobson Después de que llegó al valle de Utah Es que asistió al matrimonio de Thomas y Katherine Como se le prometió en una bendición Elizabeth Bradshaw y su hijo llegaron a Sion Se asentaron en Bountiful y después en Hydom, Utah Aunque fue una persona con riqueza e influencia en Inglaterra Vivió el resto de su vida en una pequeña cabaña de madera con piso de tierra Nunca se quejó, sin importar la situación Siempre se le oyó decir, el señor sabe Ella murió en 1872 como una mujer pionera, humilde y fiel Sidney Hanks fue llamado a una misión a la Polinesia Francesa Mientras estuvo allí, rescató de la muerte a la hija del rey Muchos de los presentes fueron bautizados, incluido el rey Años después, los papeles de relevo de Sidney Fueron enviados a la isla equivocada Aunque sus compañeros insistieron en que fuera a casa Él se negó a irse hasta que recibiera sus documentos Cuando finalmente viajó a casa, había servido durante 11 años Años después, Efraín dijo que sentía que el hombre en el traje gris Pudo haber sido uno de los tres nefitas enviado para llevarlo de vuelta al camino correcto Doce días después de escoltar a la compañía de carros de mano de Martin al valle Efraín Hanks salió de nuevo a entregar la correspondencia hacia St. Louis para Brigham Young Viajó por el mismo camino a través de un inclemente clima Cinco años más tarde, se casó con Tisbe Reed, de la compañía de Martin Efraín sigue ejerciendo el don de sanación a lo largo de su vida Y a menudo fue llamado y recorrió muchos kilómetros para dar bendiciones Había cuatro compañías en las llanuras No sabíamos qué sería de nosotros Una noche, un hombre vino y nos dijo que tendríamos suficiente Porque el hermano Young había enviado hombres para ayudarnos Hubo regocijo esa noche, cantamos, bailamos, lloramos Era como un San Nicolás viviente Su nombre era Efraín Knowlton Hanks Mary Gobble Bay Como Efraín profetizó, la hermana Johnson dio a luz a siete hijas Hubo un tiempo en que cada una sirvió simultáneamente como presidenta de la sociedad de socorro En algún barrio o estaca Si tienen ojos para ver, oídos para oír y corazón para sentir Les será posible extender una mano de ayuda y rescatar a otros Presidente Thomas S. Monson El rescate de Efraín For a little while have I forsaken thee But with great mercies will I gather thee And with mercy will I take thee neath my wings In a little wrath I hid my face from thee In a little wrath I hid my face from thee For a moment But with everlasting kindness will I gather thee But with everlasting kindness will I gather thee And with mercy will I take thee neath my wings For the mountains For the mountains shall depart And the hills shall be removed And the valleys shall be lost beneath the sea But know my child But know my child My kindness shall not depart From thee Though thine afflictions seem at times too great to bear I know thine every thought and every care And though the very jaws of hell Cape after thee I am with thee And with everlasting mercy will I succor thee And with everlasting mercy will I succor thee And with healing will I take thee neath my wings For the mountains shall depart And the hills shall be removed And the valleys shall be lost beneath the sea Know my child My kindness shall not depart From thee How long can rolling waters remain impure What power shall stay the hand of God What power shall stay the hand of God The Son of Man hath descended below all things Art thou greater than him Art thou greater than him Art thou greater than him On thy way For I shall be with thee And mine angels shall encircle thee Doubt not what thou knowest Fear not man for he Cannot hurt thee Cannot hurt thee And with everlasting kindness will I succor thee And with mercy will I take thee neath my wings For the mountains shall depart For the mountains shall depart And the hills shall be removed And the hills shall be removed And the valleys shall be lost beneath the sea But now my child But now my child My kindness shall not depart From thee My kindness shall depart My kindness shall depart depart From thee No wonder Ten No wonder For the mountains shall depart